...puesto el dinero. Señor Cebolla, ¿qué opina usted de todo esto? Ya sabemos que ha puesto ya la querella, que gracias a ustedes ha empezado a actuar... ...pero esto, usted hablaba de prevaricación. Aquí podemos seguir, si se descubre el contenido de esas maletas de blanqueo de capitales. Efectivamente, en España lo que pasa es que la responsabilidad política... ...la han unido a la responsabilidad judicial. Y tienen que saber, todos los que nos están escuchando, que una cosa es la responsabilidad judicial... ...que tiene que caer todo el peso de la ley sobre estos señores. Pero que ya tendría que haber dimitido Ábalos, ya se tendría que haber manchado. Primero porque mintió, en varias ocasiones. Y si la ha cogido flagrantemente, aquí no pasa nada. Es el mensaje que le estamos trasladando a todo el mundo, que se puede mentir impunemente. Es decir, las responsabilidades políticas son una cosa y las responsabilidades judiciales otras. Entonces, si Ábalos quisiera a su partido y quisiera a su país, ya se habría marchado. Porque evidentemente pone de manifiesto, con un planteamiento jocoso, de aquí no me he hecho nadie porque yo he venido a quedarme. Desgraciadamente, como nosotros los ciudadanos no podemos elegirlo, sino que ratificamos las listas que hacen los partidos, pues evidentemente se puede permitir el lujo de vacilarnos a todos los españoles. Me permití la expresión, pero eso fue lo que ocurrió. Y decir que aquí no me echa nadie y que aquí yo me iré cuando yo quiera, básicamente. Le voy a hacer una pregunta personal. Si ustedes no hubieran puesto la querella, ¿el resto de partidos políticos se hubieran animado? Porque, bueno, sí, se pusieron querellas ante la Fiscalía. Por cierto, la Fiscalía controlada por una señora que se llama Lola Delgado, que es un comisario político de señor Sánchez. Pero, verdaderamente, poner una querella ante los tribunales fueron ya ustedes. Luego ya el Partido Popular se animó y luego ya también vos ante el Tribunal Supremo y Ciudadanos ante la Fiscalía. Pero, ¿por qué esa iniciativa de unos partidos políticos que tienen muchísimo más poder que ustedes, que estáis, digamos, empezando, es un pequeño, pequeño, no lanzaron esa iniciativa a la primera? A la primera porque ya había datos muy claros de que es delictivo lo que hizo. Es sorprendente, me sorprende, igual que a mí, o sea, me sorprende que durante 20 días hayan estado mareando la perdiz. Ellos tendrán que salir y dar las explicaciones oportunas cuando saben que una denuncia ante la Fiscalía con una Fiscalía General del Estado es ministra del PSOE y nada, en la práctica se ha demostrado que no servía para nada. Es decir, es que ha entrado, hemos entrado en una deriva de desvergüenza que es brutal, es brutal. Entonces, ellos tendrán que salir y dar las explicaciones quiénes son los que están dándole a ellos, a esos partidos que han estado mareando la perdiz durante 20 días, para que miraran para otro lado. ¿A quiénes se deben ellos? ¿Cuáles son esos intereses de esos lobbies internacionales que están poniendo encima de la mesa esto? Pues ellos tendrán que salir y dar las explicaciones. Yo creo que está claro que nosotros es que nos debemos a la gente, a la gente buena, a la gente que verdaderamente se levanta todos los días a las 5 de la mañana para trabajar. Y hemos hecho lo que entendíamos que era correcto y que por dignidad de país había que hacer, que era quitar del Gobierno de España a estos mentirosos, que nos tienen a los ciudadanos con el pie en el cuello y que han olvidado lo que es la dignidad de representar al pueblo español y que estamos permanentemente machacados por ello. Y esto es inadmisible, es inadmisible. No, claro.